6 personas perdieron la vida tras registrarse un ataque a balazos en las inmediaciones de la comunidad de Barrón. El gobierno municipal de Salamanca lamentó y condenó al ataque armado en el que perdieron la vida 6 personas de dicha comunidad. Este ataque del cual lamentamos y que viene a entristecer a un municipio que durante muchos años hemos padecido del tema de la violencia y que sin embargo habíamos estado trabajando de manera recurrente y con cierta relativa calma en el municipio con el apoyo de la Guardia Nacional, con la Sedena, con nuestra policía. Hoy se ve cortado esta relativa calma. El ataque se registró alrededor de las 19 horas con 40 minutos de lunes, donde se reportó al sistema de emergencias varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego en la calle Hidalgo y Benito Juárez, al de la comunidad antecitada, por lo que al lugar se dirigieron unidades de emergencia y de la policía estatal y militar, así como cuerpos de auxilio de la Cruz Roja. Al llegar paramédicos encontraron a tres personas del sexo masculino y tres mujeres en la vía pública. Los mismos ya no contaban con signos vitales. Ante los hechos, los cuerpos de seguridad acordonaron el lugar e iniciaron la cadena de custodia a fin de preservar la escena y resguardar los indicios balísticos de diferentes calibres. Posteriormente, peritos de la Fiscalía del Estado realizaron las primeras investigaciones. Las víctimas fueron identificadas como Juana, de 65 años de edad, Estefanía, de 17, Pamela Rubí, de 17, Eleuterio, de 17, José Guadalupe, de 18, y Guadalupe, de 17 años. Estos datos fueron dados a conocer de manera extraoficial. Posteriormente, arribó personal de servicios periciales y personal de SEMEFO, quien ordenó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro y practicarles la necropsia de ley. Otra de las acciones que inmediatamente se implementaron por parte del presidente municipal fue un acercamiento con las víctimas de estos lamentables hechos y se han estado en contacto ya con los familiares, ya existe para poder garantizarles la satisfacción de cualquier necesidad que se pudiera llegar a suscitar, obviamente atendiendo también a la necesidad individual de cada una de las familias y aquí, en este caso, de los deudos. Personal de la Fiscalía del Estado trabaja en coordinación con las autoridades municipales a efecto de poder aclarecer la mecánica de los hechos y establecer un móvil que permita dar con los presuntos responsables. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informo para TV Libertad, Antonio Brajas.